Te la explico en una frase. Claro, los deditos, que molao. Pero explica. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Creo que quise que haga. Es una tontería. Pero, y ahora la rumba, la cubana. ¿Cómo se mueve? La cubana, pues igual, pero las cuentas son en el círculo. Y ahora... Ahora lineal, ¿no? Hace el Titanic con las dos manos. Me tomes la vuelta. Yo soy chica. Lo hago de chica lineal. Ya se la sabe.